Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora. El día de hoy vamos a ver el cómo girar lo que es una pieza aquí en lo que es AutoCAD. Ya saben que vamos a ver el comando en español, el comando en inglés, el ícono y dos de los principales modos de visualización que tiene aquí lo que es AutoCAD. Lo primero que vamos a hacer es aprender el comando en español. Lo único que tenemos que hacer es teclear el comando gira aquí en lo que es nuestra barra y se activa lo que es este ícono que al presionarlo nos va a decir designe los objetos. Ahorita vamos a seleccionar primero uno. Obviamente que con anterioridad debes de tener trazado lo que son algunos objetos, líneas, sólidos, lo que tú quieras. Seleccionamos, damos un Enter y ahorita vamos a ver la forma manual de hacerlo. Ahorita vamos a decirle exactamente cuántos grados debe de girar. Vamos a designar un punto. Este punto es muy importante. Este punto nunca se va a mover de su lugar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a dar un clic. Cuando yo voy girando, ese punto es el único que se va a conservar en su lugar. Es nuestro punto base. Es nuestro punto, nuestro centro de rotación. Lo voy a dejar ahí para que ahorita no me estorbe. Voy a repetir mi comando. Esta vez lo voy a activar con el comando en inglés que es guión bajo, rotate. Se escribe como tal, guión bajo, rotate. Pues si no estás acostumbrado como tal a trabajar con los comandos en inglés. Tenemos rotate. Lo seleccionamos. Seleccionamos la segunda pieza. Damos un Enter. Y ahora no vamos a dar clic en ninguno de estos puntos. Vamos a dar un clic aquí abajo. Y ahorita me van a entender a qué me refiero. Con que este va a ser el punto de rotación. Este va a ser el centro desde el cual estemos rotando. Es como si estuviéramos trabajando con lo que es una matriz polar. Unirray polar. Y lo podemos rotar en donde uno desee. Lo voy a colocar ahí para que no me estorbe. Y voy a activar ahora. Ya vimos comando en español. Comando en inglés. Vamos a ir a lo que es el icono. Aquí tenemos girar. Seleccionamos. Seleccionamos el objeto que queremos girar. Un Enter. El punto desde el cual lo queremos girar. Que sea el centro de rotación. O que sea el punto que no se va a mover de su lugar. Y le podemos decir. Ángulo. Chequen mi barra de comando. No se de 45. Un Enter. Y se va a mover. O se va a rotar 45 grados. Estas son las tres formas fundamentales para rotar lo que es un objeto. Y ahorita lo vamos a checar. Ahorita lo hice en dibujo y anotación. Vamos a pasarnos. A un AutoCAD clásico. Por si tienes más o menos un AutoCAD del 2009 para abajo. Y ahorita continuamos. Si tú todavía tienes lo que es un AutoCAD clásico. Lo puedes hacer con los comandos que te he comentado. Y con otras dos formas de acceder a este comando. Nosotros en el AutoCAD clásico. Tenemos aquí. Ya sea que tengas tu barra acomodada a la izquierda o a la derecha. Este icono que es de girar. Va a funcionar exactamente de la misma forma. Seleccionamos. Damos un Enter para decirle que ese es el objeto que queremos girar. Le decimos desde donde queremos girar. Y lo giramos. Ya sea con grados o manualmente. Y la última opción que vamos a ver. Es yendo a nuestra barra de aquí arriba. Vamos a modificar. Y tenemos el icono de girar. Seleccionamos el objeto. En esta ocasión voy a seleccionar los tres. Para que vean que podemos rotar varios objetos a la vez. Un Enter. Presiona un centro de rotación. Y vean que podemos ir girando. No basta con uno, con dos, con tres. Con los objetos que tú quieras. Los ángulos que tú quieras. Y este centro de rotación lo puedes designar donde tú gustes. Y va a rotar con respecto a ese punto que nos está solicitando. Y bueno pues espero que lo hayan entendido. Vimos varias formas de rotar lo que es un objeto. Recuerden suscribirse en la parte de aquí abajo. De aquí arriba donde está el botón de suscribirse. Y seguir los demás tutos. Pues tengo bastantes. Tengo alrededor de 500 videos. No solo de autocad. Tengo de modelado 3D en rinoceros. Que le interesa bastante lo que son arquitectos. Tengo bastantes secciones de programas de diseño industrial. De diseño gráfico. Y pues esto es todo por el momento. Yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina. Diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.